Hola amigos como están? Este es el canal de Lilo Pupop y vamos a hacer un topeario de papel china. Este te sirve para decorar alguna parte de tu casa o alguna mesa de dulces. Vamos a utilizar 5 pliegos de papel china, los vamos a emparejar y los vamos a doblar en 4 partes. Esto va a servir para que al final de recortar queden 20 circulitos de papel china. Vamos a utilizar una tapita como esta que mide aproximadamente 8 o 7 centímetros, más o menos. Y vamos a, como aquí les decía, doblar en 4 partes nuestro papel china. Y voy a ir remarcando los circulitos con esta tapa para que tengan una mejor forma. Vamos a empezar a recortar sin que se muevan las demás hojas de papel china. Y lo vamos a recortar por la orilla. Como les decía, van a quedar 20 circulitos, así que vamos a hacer cada montoncito de 10. De estos van a utilizar según vayan a necesitar su bola de unicel que les voy a mostrar más adelante como yo lo utilicé. Aproximadamente me gasté 20 pliegos de papel china para 2 bolas de 15 centímetros cada una. Bueno, aquí vamos a hacer un montoncito de 10 papel china y vamos a engrapar por la mitad en forma de cruz como se muestra en el video. Ahora vamos a ir separando cada hojita o circulito de papel china y vamos a ir apretando por la parte de abajo así como se muestra en el video. Esto es para que tenga un mejor volumen y se vea como una flor y no se vea deformado el círculo. Para que quede de una forma bonita. Bueno, yo como no encontré bolas de unicel completas, encontré estas tapas que son ovaladas. No son precisamente redondas completamente, pero sí quedan muy bien y al unirlas las uní con silicón frío porque el caliente se come el unicel, entonces no aguanta. Por eso lo pueden hacer con silicón frío. Pero tienen que esperar un poco hasta que seque y que quede muy bien unida por la mitad y bien emparejada. Estos los compré en tiendas de manualidades. Como 15 pesos cada tapa, o sea que del círculo completo son 30 pesos. Lo que viene costando más o menos una bola de unicel de este tamaño que son aproximadamente 15 centímetros. Ahora vamos a empezar a pegar todas nuestras florecitas de papel china, tratando de que queden los menos posibles separados para que no queden estos espacios en blanco. Aunque ya sé que es imposible porque lo que podrían hacer para que no se note es pintar la bola de unicel del color que van a utilizar, en este caso lila. Pero yo bueno voy a rellenar con otros pedacitos de papel para que no se vean esos espacios en blanco. Voy poniendo un poco de silicón frío y voy agregando la florecita de papel china. No se preocupen que se van esos espacios porque después los voy a rellenar con estos mismos florecitas. No importa que se vea un poco lleno, atascado porque se ve muy bien. Pues esta es una opción muy buena para decorar sus mesas ya que es muy económica y les da un muy buen aspecto. Voy a aprovechar para saludar a toda la gente que me escribe en Facebook y también a los que me dejan sus comentarios aquí en YouTube. Muchas gracias, que me escriben de muchas partes que de verdad no sabía que me veían. Un saludo muy especial a Olga Serna que siempre me ve en mis tutoriales. Y muchas gracias por dejar tus comentarios amiga. Gracias. Bueno, por aquí vamos a empezar a rellenar como ven en el video. Y así es como queda. Ya sigo rellenando los espacios con un poquito de papel china. Y voy haciendo conitos y voy pegando como si fuera una piñata. Algo así, parecido. Bueno, pues esto es todo por el momento. Yo solamente usé una base de madera y la pinté en color blanco para que quedara de esta forma. Y después la llevé a un lugar donde monté una mesa de dulces. Más o menos así queda. Y les puse estas lámparas chinas. Después voy a enseñarles como pintar una lámpara china. Si no encuentran el color que necesitan, de color blanco al color que necesiten. Pues espero que les haya gustado. Me gustaría que se suscribieran y por favor denle a la campanita para que reciban la notificación de cuando suba un nuevo video. Checa mis demás tutoriales de cómo arreglar o decorar tus fiestas. Como son letras gigantes, transformar este reloj en tipo vintage. Algunas como esta torre de cartón para tomarse fotos de Rapunzel. Estilo Rapunzel. O cómo hacer un marco de fotos gigantes para tus fiestas de cartón. Espero les haya gustado. Hasta la próxima. Bye.